Yapo ¿Y por qué estáis acá? Por robo e intimidación Y siempre lo haces Pero una cosa es la confianza Y otra cosa es conocer las reglas Y llevarlas a cabo ¿Pero tú no querías estudiar Para ser asistente social? Vive tu vida sin lío ni drama Puse la chelita y fume la marihuana Así que cabros, colaboren porque mi mamá es vígida Cantáis bien Me pego ¿Y ese celular? Me lo encuentro por ahí ¿La dura? Sí ¿Tú cachai que está mal lo que estáis haciendo? Yo le he robado a puros hueones que la andan vendiendo ¿Qué pasa? Andai perdida Andai puro gastando el espacio aquí ¿Están puesta a nos puñalar alguna vez la hueta, no? ¿Pero tengo que ir a dejar la bolina primero y vamos? Ah, pues si no, colabora que van del caliente ¿A ti no te da miedo pedir pacas sola? A mi sabéis lo que me da miedo Que lleguen los pacos y nos pillen todas las cervezas aquí ¿Qué pasa hermano? Me voy a botar de la chela Generalmente las personas que me conocen bien Que tienen miedo Y les panderan Después la mamá, chau, fue Y me dejaron botado como un juguete Y es que diga samba, le regalo un coboy ¡Samba! Te va a tener que fumarte un coboy así en la bolqueta ahí arriba Ah, es que no tienen ni respeto, le roban hasta al abuelito lo angustió Yo... ¿Ponel malo? Ese es muy malo po ¿Por qué me maté? Porque no quería estar segura ¿Qué guay te ponía a llorar más encima? ¿Qué guay te pasa? ¡Oye, pendejo! Siento que me fui un pendejo como tú ¡Qué hombre!